Hey what up guys gente, como están? Sean bienvenidos a otro video tutorial de Dragon Ball Shin No. 2 El día de hoy les enseñaré a conseguir la ropa de la Kaioshin del tiempo que se consigue en el evento de raid actual El evento durará desde hoy hasta el próximo domingo 13 de junio Para acceder a él solo debemos ir a la bola gigante azul que está flotando en el cielo Debemos hacer mínimo 50.000 de daño a la Kaioshin para obtener todas las recompensas del evento El atundo superior, el pantalón, los zapatos, etc Sin más, espero este video les haya gustado Soy Rascali y nos vemos a la próxima ¡Gracias!